Un automóvil Renault Clio, el cual se dirigía, luego de los datos recabados, desde la ciudad de Colonia Villanera, donde es oriundo la persona fallecida, hacia la localidad de Puerto Yeruá. Por lo que se entiende a primera fase, pasa por arriba de lo que es un espejo de agua, despista hacia la vereda norte de la ruta e impacta en un camión que estaba estacionado. El propietario del camión está identificado, no está involucrado en el accidente en sí, pero sí es donde impacta el auto y termina de fallecer la persona. ¿Estaba detenido el camión? Exactamente, estaba estacionado frente a la vivienda del dueño. ¿Ahora está trabajando personal de criminalística aquí en el lugar? Sí, inmediatamente con conocimiento de la fiscalía en turno, se comisionó personal de criminalística, quien le está haciendo las pericias de rigor para establecer bien, eficientemente, lo que sucedió. ¿La edad de la persona fallecida? Lo que te puede ampliar es una persona, un masculino de 25 años de edad, oriundo de la ciudad de Colonia Villanera. ¿La identidad se puede brindar? Por el momento no. ¿Ahora van a seguir trabajando en el lugar? Vamos a seguir trabajando en el lugar hasta terminar la pericia y retirar el vehículo y el cuerpo. ¿La familia de la víctima ya fue noticiada? La familia de la víctima tomó conocimiento por vecinos o allegados porque se hizo presente en el lugar. ¿Podría haber circulado el conductor a alta velocidad? ¿Esto se está evaluando? Eso es lo que se está determinando por parte de la dirección criminalística. ¿Llovía en el momento de este accidente? Con el arribo del móvil policial llovía y fue minutos antes, así que por lo que entendemos llovía. ¿Ahora van a seguir trabajando en el momento de este accidente? ¿Ahora van a seguir trabajando en el momento de este accidente? ¿Ahora van a seguir trabajando en el momento de este accidente? Gracias por ver el video.